Saluda a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de la señal de BPITV. Nosotros enlazamos este avance informativo desde la ciudad de Cumana, específicamente desde el mini terminal que sirve en la ciudad de Cumana, junto al representante del sindicato de transportistas de esta entidad oriental, quienes hoy quisiéramos que nos comentara sobre una denuncia reiterada que ustedes han tenido, y es que se debe a la paralización de algunas flotas de autobuses por la falta de repuestos que tienen. Ustedes han hecho una solicitud formal para que la gobernación del Estado Sucre o las autoridades competentes puedan solventarles a ustedes esta situación, pero ¿qué respuestas han recibido ustedes hasta ahora? Buenos días, mi nombre es Leoncio Acosta, miembro del sindicato de transporte del municipio Sucre. Sí, efectivamente, nosotros últimamente hemos estado en reuniones acá en el órgano estadual y la gente de la gobernación, porque en Caracas se están realizando unas meses de trabajo donde se está tratando la cuestión de los insumos y otras cuestiones más por medio del órgano nacional. Entonces, nosotros en el órgano estadal estamos tratando toda esa problemática que tenemos del transporte aquí en el municipio Sucre, y en estos momentos, gracias a Dios, el esfuerzo que se ha venido haciendo, tanto de los transportistas como de la misma gobernación, aunque tenemos ahorita un poquito de problemas con ellos, porque los insumos que nos asignan, nosotros los cancelamos con antelación, y entonces tenemos que esperar hasta un mes y dos meses para recibir los insumos. Y nuestros transportistas pagan eso muchas veces con divisas que piden prestado, y entonces tenemos ese problema allí. Pero ya, gracias a Dios, en esta semana nos entregaron unos cauchos que estaban pendientes por allí, las baterías ya las van a buscar, a partir de hoy las están buscando en Barcelona, la semana que viene creo que van a otro glote más, y bueno, estamos para adelante ahí. Y gracias a eso hemos venido adelantando un poco la situación. Hay otra situación que también quisiéramos conversar con usted a propósito de este tema del transporte, y es cómo se mantienen los precios acá en la ciudad de Cumaná del pasaje público, entendiéndose que otros estados a nivel nacional quieren implementar lo que es la dolarización del pasaje para poder sustituir a la vida cotidiana del venezolano y que les alcance tanto el sueldo, además que otra de las denuncias también que hemos reportado a través de los usuarios, y es que los bancos están dándole las pensiones con billetes de 100, sin embargo los transportistas continúan sin aceptar este billete. ¿Me podría indicar cuál es la solución o cuál es la respuesta que ustedes le tienen a todos los usuarios? Bueno, el problema que tenemos acá en el municipio de Sucre es el problema de todo el país. El Estado de Sucre no escapa a toda esta realidad que está viviendo el país. Entonces nosotros como transportistas, primero que no nos estamos negando a agarrar el billete de 100, no nos estamos negando, pero aún eso nos está creando un gran problema a nosotros porque en el banco cuando los usuarios van lo que le dan es puro billete de 100 porque no hay bien de alta dominación. Y cuando uno va ahorita al mercado, que es donde uno va a buscar la alimentación, no quiere agarrar los billetes de 100. Entonces ese es un problema que tenemos. ¿Qué se ha estado tratando a nivel nacional? Que se cobre en divisa el pasaje. Y nosotros aquí estamos en la misma onda, pues. Porque ahorita aún en los repuestos que nosotros estamos comprando para las unidades, en todos los repuestos que ustedes están pidiendo, en todas las 20 repuestos, te están pidiendo 3 dólares. Bien, parte de la información que nosotros manejamos desde la ciudad de Cumaná. Esta es la situación que se presenta en cuanto al transporte público y las deficiencias que manejan este personal acá en la ciudad de Cumaná. Parte del reporte que nosotros tenemos a este momento y con esto les invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra señal. Desde el Estado Sucre, Venezuela, Ariana Agreda, BPI TV.